viene atrás, está para recibir la pelota para el Furcán el portero Santos, Santos despide hasta la mitad de terreno donde va a salir Abner, por el sector de la zurda viene Abner traspasa la frontera, va Abner, lleva la bola, la tiene Abner se ubica Teranz, espera por el medio, Kaiser, mantiene la pelota Abner se va refugiando en la mitad de terreno, donde aparece para tomarla Eric Eric puede jugar para Leo Cittadini, la pelota viene sobre la zona derecha donde sube a la ofensiva Pedro Henrique, levanta el centro atención con esto, cuidado, va el disparo, potente quedó bollando el remate, gol, gol, Micao, gol Amarga Vesuvio, gol, gol gol de Paranaense, explota la Olímpica un remate potentísimo, que sacudió la portería que defiende Clayton la pelota lo impactó, y después en el rebote una especie de media tijera de Micao para marcar la apertura para el conjunto de Curitiba pasó a ganar Atlético Paranaense 29, 1 a 0, Micao un golazo aquí en el estadio centenario del Atlético Paranaense que ya venía mejorando en los últimos minutos, una jugada por izquierda con un remate impactante de Eric, que le pegó un zurdazo que provocó una gran intervención de Clayton pero en el rebote, esa tijera de Micao un recurso técnico formidable del delantero brasileño para colocar el primer gol aquí en el centenario una locura los hinchas del Paranaense Golazo de Cololón Sport 890